Nos comunicamos desde la línea de investigación de los técnicos, estamos reunidos aquí con la salud de la gente, representante de cámaras, y por tanto hace mucho tiempo que nos hemos estado investigando. Ustedes se preguntaron de lo que estamos buscando, y lo que pasa es que vamos con una misión de investigación científica, no tengan miedo, tranquilos, nosotros vamos a sobrepasar, simplemente queremos una cercanía, ya que ustedes nos han descrito como seres mayores. Nuestra petición es que ustedes nos reciban y son de paz con Juan como Juan, y los esperamos en cuarta respuesta a nuestras señales.